Y es que la vuelta a los espacios culturales, a las diversas actividades culturales, no solo refleja el movimiento de nuestros artistas, sino también el resultado de todo un trabajo que seguramente por temas de pandemia, por temas de COVID-19, se venía pues parando, deteniendo hasta el momento indicado. Y es que el mes de noviembre se viene con tres estrenos, el primero ya se lanzó el pasado 11 y se vienen dos estrenos el mismo 25 de noviembre, luego en diciembre tendremos otro estreno más que tiene que ver con el trabajo de Kiro Russo, así es que vamos a conversar con cada una de estas propuestas en nuestro espacio, de hecho ya lo hemos empezado a hacer con la entrevista junto a Juan Pablo Richer y estaremos también conversando durante los próximos minutos con otro de los directores que durante este mes ha lanzado la película, que ya pueden ver en escena en cada una de las salas cinematográficas de nuestro país. Hablo del filme Gaspar y del director Diego, quien se encuentra con nosotros enlazado a través de la plataforma Zoom, quiero darle las gracias y las muy buenas tardes por aceptar nuestra entrevista y por estar conectado con nuestro programa. Querido Diego, bienvenido, gracias por estar acá, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gustazo estar con ustedes y muchísimas gracias por la entrevista, para mí un placer compartirlo con ustedes. El gusto es nuestro, sin duda alguna. Diego, cuéntame sobre Gaspar, ¿cuándo surge este proyecto? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué hablar sobre esta relación tan íntima, tan internacional, además, entre un padre y un hijo? Cuéntanos sobre el proyecto. Bueno, este es un proyecto ya que tiene bastantes años en proceso de desarrollo, ya desde 2012 que empezamos a desarrollarlo. Para mí es una temática que siempre me ha gustado, yo soy padre de familia, entonces es una temática que me interesaba tocar, pero es una temática que también creo que hay que ponerla sobre la mesa porque las relaciones familiares, al final de cuentas, es lo más importante que tenemos, pero es una película también que habla sobre los sueños y también sobre las frustraciones. Entonces, creo que es una propuesta, además, bueno, que es una propuesta sencilla, simple, pero creo que con una temática profunda que de alguna forma te puede llegar a tocar un poco el corazón, un poco el alma, y te deja con una sensación de pensar y replantearte sobre las cosas importantes que tenemos en la vida. Imagino que al ser padre de familia, algo de ti deben temer estos personajes, cuéntame qué has dejado, qué no, y cuál ha sido el reto de construir una historia como esta que tenga cierta relación también con tu contexto, no solo con el contexto tarijeño, que es la donde directamente encasillan desde la prensa el filme, es un filme de Tarija, es un filme de Santa Cruz, sino el poder hablar del contexto de forma nacional, de forma general, ello que también te posibilite evidentemente ser comprendida, que la obra sea comprendida fuera de las fronteras donde fue creada. Sí, bueno, yo creo que siempre las obras tienen algo de uno, por supuesto, no sé si voluntariamente como tal, pero estoy seguro de que algo inspirado en mi realidad seguro que hay, pero no solo en la mía, sino en amigos del entorno, en gente del entorno, pero además eso yo creo que es una historia universal, como tú siempre mencionabas, no solo porque haya sido hecha en Tarija, digamos, sino que yo creo que atraviesa las fronteras, porque es una temática universal, es una temática general, porque más, como menciono de nuevo, más allá de la temática familiar, tenemos el tema de los sueños, de querer surgir, de querer salir, salir de, en la película se lo dice, salir del agujero de alguna forma, y además encontrarte tal vez con frustraciones de no poder lograr, digamos, algún sueño, y de ahí a partir de eso replantearte ciertas cuestiones, como la que es evidente la relación entre padre e hijo. ¿Cuánto tiempo te llegó a concretar este proyecto hablando fundamentalmente de la duración del mismo? Normalmente te veíamos trabajar en otros tipos de formato en el que quizás la historia se trabaja de otra manera, el estilo narrativo va por otro lado, pero en este caso hablamos de un largometraje de 87 minutos, que sin duda alguna también establece un reto para cualquier director de alguna manera dar ese brinco en temas de estructura, de formato. Cuéntame sobre este proceso de evolución y de trabajo interno con tu colectivo. Sí, yo vengo, además de venir de los cortometrajes, soy muy fanático del cortometraje, porque me parece que es un formato hermoso, el hecho de poder contar historias en tan poco tiempo es muy lindo, entonces sí, ha sido muy difícil la verdad, porque ya la mente como que está un poquito encasillada, digamos, en el formato corto, ya sea por la duración, por la estructura narrativa, y por el mismo proceso de filmación, de postproducción, que todo es mucho más ágil, es mucho más rápido, entonces ha sido un poquito difícil, la verdad, como te digo, venimos trabajando con el tema del guión desde hace muchísimos años, dándole mil vueltas, cambiando las versiones, pues debe haber como unas 30 o más versiones del guión hasta lograr el resultado. Ya cuando entramos a lo que es la preproducción y el rodaje como tal, empezamos el 2018 más o menos, a mediados del 2018, haciendo un par de escenitas, como una especie de ensayo, digamos, para ver más o menos hacia dónde íbamos, y ya en el enero del 2019 es que logramos consolidar toda la producción, el grupo de amigos cineastas que nos han ayudado, que nos han dado una mano para poder llevar adelante esto, entonces más o menos en enero del 2019 es que lo logramos culminar, y bueno, ya todo el resto del proceso de postproducción y toda esa etapa, que nos ha durado más o menos casi todo el año 2019. Obviamente ha sido un proceso bastante largo, difícil esos ratos, pero muy gratificante, muy lindo, la verdad que dar el salto al largometraje hace una experiencia súper, súper linda, tanto en la experiencia de filmar, pero también en la experiencia de compartir. A mí lo que me encanta del cine es que es un trabajo colectivo, es un trabajo con muchas otras personas, y al final de cuentas se vuelve una especie de familia también el trabajar con toda la gente, y eso es lo más lindo de todo. Genial, sí, sin duda alguna, es un trabajo plenamente colectivo, no hay manera de hacer cine, y prácticamente yo creo que ninguna de las disciplinas artísticas pueden realizarse de forma completamente independiente por esa necesidad que tenemos de socializar, de dialogar, y además de compartir, evidentemente, todas las tareas. Cuéntame sobre la propuesta cinematográfica en la que siempre has trabajado o en la que normalmente trabajas. He visto justamente ayer, buscando información y revisando un poco de tus trabajos anteriores, propuestas que tienen que ver de alguna manera con este lado tan interesante del cine que resalta a través de lo polisémico, es decir, obras que dejan finales quizás muy abiertos, propuestas que están completamente en dependencia de la mirada que se encuentre con estas obras, y con la necesidad también de exigirle un poquito más al espectador, no darle todo bien comido, como nos tiene acostumbrado el cine hollywoodense. Cuéntame sobre tu propuesta, ¿cómo ha sido formada esa mirada cinematográfica que el público va a poder ver a través de Gaspar en las salas cinematográficas? Sí, bueno, todo lo que acabas de decir es así. La verdad que siempre hemos estado, bueno, personalmente, además con el equipo también, porque el equipo con el que trabajo generalmente se mantiene ya durante los años, y siempre tratamos de explorar nuevas narrativas, nuevas propuestas, en distintas temáticas, por supuesto, pero así como tú lo mencionas, tratando de que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones, generalmente nuestros finales son un poquito más abiertitos, si bien hay una conclusión, por supuesto, narrativa, nos gusta que el espectador termine de hilar la historia en su cabeza y que cuando salga del cine se quede pensando en la historia y pueda desarrollar el resto de la historia en él, digamos, o conversándolo con alguien más. Creo que el cine va por ese lado, tiene que ser de alguna forma el cine plantear alguna reflexión, plantear alguna discusión, y nosotros intentamos, intentamos obviamente desde nuestra pequeña experiencia, desde el lugar que nos ha tocado, aportar de alguna forma en ese sentido, para que el cine sea un espacio de reflexión y de discusión. Genial. Creo que el otro reto de la película ha ido por el lado de los actores. ¿Cómo ha sido el trabajo con cada uno de ellos? Eso es interesante. A mí personalmente me gusta siempre trabajar con actores naturales, valga decir, con actores que no son actores, tratando de encontrar los perfiles de acuerdo a las personalidades o a los rostros, para poder crear los personajes. En este caso específico de la película, tenemos un solo actor, que es actor profesional como tal, que es Vitorio Lema, el protagonista, el padre de Gaspar, que él obviamente ya tiene un backup, digamos, actoral importante, porque ha salido de una escuela de actuación, entonces maneja las técnicas de actuación y todo eso, pero el resto de los personajes que hay en la película son totalmente naturales, no son actores, que no tenían experiencia alguna. El Niñito, por ejemplo, salvo que él actuó en otro cortometraje con nosotros cuando era mucho más chiquitito, salvo más allá de eso, no tenía ninguna experiencia y además que en su corta edad es súper interesante verlo, cómo él tiene esa madurez, digamos, como para meterse en un rodaje que ha llevado un mes, que ha tenido que dejar, digamos, algunas otras cosas para ser parte de una película. Entonces, es un trabajo súper lindo, porque además uno puede involucrarse muchísimo con ellos, trabajar de una manera muy cercana el desarrollo de los personajes, cómo tienen que hacerlo, cómo trabajar, y desarrolla todo ya el submundo que hay en los personajes. Lo mismo pasa con Rudy Bluske, el que hace del personaje Cacho. Yo ya trabajé muchas veces con él y me encantaba su forma de ser, su manera de actuar y desenvolverse en la pantalla, pero él tampoco tenía experiencia, digamos, actoral. Y creo que eso le da una naturalidad, no sé si valga el término, a los personajes, que a mí en lo particular me gusta mucho. Bueno, no te saco más información, Diego, para que el público también llegue con cierta curiosidad a las salas cinematográficas y puedan ver esta propuesta. Y nada, para nosotros siempre es una alegría poder dar esa buena noticia al público que nos sigue, el hecho de que tenemos una nueva película, de que está ahí, de que está lista para ser vista. La última consulta que quiero hacer tiene que ver con el tema de producción. Si bien me decías que en el año 2018 ya estaban como que arrancando en la última parte, la última fase de este filme, sabemos que las obras, y fundamentalmente en el cine, cuesta mucho terminarlas y llevarlas adelante por todo el proceso de financiamiento que conlleva. ¿Has logrado completar este proceso? Cuéntame cómo ha sido esta travesía que sin duda alguna es importante conocer porque es un esfuerzo que realizas tú, realizas el equipo y que sin duda alguna también aquellas instituciones que seguramente han confiado en ti y te han apoyado. Por supuesto que sí. Mire, es una cosa muy interesante esto porque la primera parte de la película la hemos hecho, como se dice normalmente, a pulmón, con recursos propios del equipo, sumando amigos, sumando gente y hemos llegado al momento cuando terminamos de filmar que la verdad ya no contábamos con recursos como para poder acabarla. Y ahí es lo que surge algo que para mí ha sido algo histórico, una cosa muy linda que no solo nos ha apoyado a nosotros, sino a muchísimos artistas en Bolivia han hecho que podamos terminar nuestras obras o en algunos casos inclusive comenzarlas y poder desarrollarlas, que ha sido el caso del Piu, que para mí ha sido una cosa realmente extraordinaria, que ha sido histórica en nuestro país y que ha permitido que muchísimos artistas desarrollen, hagan sus obras, terminen sus obras, porque en nuestro caso nosotros accedimos al fondo del Piu para postproducción, tuvimos la gran suerte de poder ganar la parte de postproducción y eso nos ha permitido realmente acabar la película y poder hacerla como tiene que ser, hacer toda la parte de sonido, toda la parte de la masterización. Yo creo que sin ese apoyo, la verdad, la historia de la película tal vez no hubiera sido muy distinta, nos hubiera costado muchísimo más, no sé cómo lo hubiéramos hecho y ese ha sido un apoyo tremendamente increíble y nosotros estamos pero inmensamente agradecidos con el Piu, el Ministerio de Desarrollo que era el que había sacado este programa y que la verdad que es una cosa genial y es un agradecimiento eterno que les tenemos y no solamente nosotros, estoy seguro que muchísimas otras obras y muchísimos otros artistas también. Sin duda, yo no quería decirlo, estaba esperando que lo dijeras tú para que no se vea como que estoy haciendo publicidad del Piu, pero en realidad es el proyecto más importante que ha surgido en nuestro país de lejos, más allá de que existen otros que apoyan, pero el objetivo de esta charla y de dejar como que caer el tema es un poco motivar también a las autoridades para que se vaya planificando quizás para el próximo año, sabemos las condiciones económicas en las que está el mundo, el país, debido a todo lo que hemos pasado, sin embargo, pues es siempre bueno tenerlo en tintero para seguir apoyando y propiciando que existan obras como la que tú presentas. Muchísimas gracias, Diego, un gusto hablar contigo, es la primera vez creo que charlamos por esta vía, te agradezco un montón, muy buena suerte con la película, con todo el proceso de difusión que queda y nada, pues acá estamos listos y dispuestos para seguir apoyándote en los próximos proyectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por todo el cariño, por todo el apoyo, el placer totalmente mío por estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. La invitación está hecha para que el público se llegue a las salas de cine y pueda disfrutar de esta propuesta. Gaspar ya se encuentra muy cerca de ustedes para que de alguna manera pues intercambien experiencias con la producción y finalmente la historia que propone esta obra. Hacemos una pausa rápidamente, a la vuelta conversamos sobre teatro. No se nos vaya. ¡Gracias!